Referente a la niña de 8 años, migrante venezolana indocumentada, el día 12 de marzo acude a nuestra institución para ofrecerle el servicio de ortopedia, debido a que de su propia altura sufre una caída con trauma en su brazo izquierdo. La señora con su hija acuden al hospital en donde es valorada por el servicio de ortopedia. Por problemas cardíacos que presentó la niña y refirió la madre, la niña debió haber sido remitida al Hospital Universitario de Santander para ser valorada por cardiología pediátrica y según las indicaciones proceder después a la intervención quirúrgica. La señora, la madre de la niña refiere que en el Hospital Universitario no fue valorada por esta especialidad. Acude nuevamente a nuestra institución el día lunes, acude a mi oficina en donde yo nuevamente la remito al servicio de anestesiología y el día de hoy logramos que un médico, cardiólogo o amigo la valore en forma totalmente voluntaria y gratuita para la menor. Ya teniendo nosotros los resultados de estas valoraciones procederemos a valorarla nuevamente por anestesiología y según los resultados proceder a su intervención quirúrgica.